Se pueden anunciar aquí, esto es para un banner a la carta. Desde la casa, ahora, desde su negocio, el tamaño de las letras, el color del banner, lo pueden pagar desde ahí. Si se quieren anunciar hoy mismo, lo pueden hacer ahí. Esto es un sistema que lo hizo un muchacho que se llama Lenny, que es una maravilla. Es para que usted lo haga desde su negocio. Ahora mismo, si lo está viendo, se puede anunciar y te lo ponemos ahí mismo. Sí, entra el link aquí, tú le das clic al link que tenemos, te abre y entonces a partir de ahí tú puedes poner todo lo que tú dijiste, Omar, tu teléfono, el nombre, el nombre del negocio, el color de fondo que quieres, el tipo de letra que quieres. Y también con la tarjeta de crédito pagas el tiempo. Lo quiero por dos semanas, lo quiero nada más que por dos veces, lo quiero solamente por este programa y te damos también la tarifa. Qué bueno, qué bueno. Si lo mando, se muere de envidia con este sistema. Este sistema es una maravilla. Por favor, es buenísimo. Este es el futuro. Este es el que he inventado. Este es el que he inventado. Este es el futuro.